¡Vamos, Cuaco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sapio! ¡Muy bien! ¡Laf мире! ¡Lafindet! Mico, Mico Mico, Mico, Mico 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 Mico, Mico Mico, Mico Mico, Mico Mico Mico, 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 Mico ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Maxín! ¡Nas bien rápido, en el puesto de S.I.G.A.P. ¡Vamos! ¡Maxín! ¡Vamos, Maxín! ¡Vamos, Maxín! ¡Vamos, Maxín! ¡Vamos, Maxín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Tomi! ¡Tomi! Tenemos la primera pelota que tenemos ganada limpiamente usar el pie en pleno ataque. ¡No! ¡Con ventaja! En todas las que pedíamos la pelota y usamos el pie. ¡No! ¡Hagamos una secuencia! ... ... ... ... ¡Oh! ¡Estamos adentro de las 22! ¡Estamos adentro de las 22! Brota, en la mesa. Brota, ahí nos vamos with. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vanta adelante! ¡Vanta adelante! ¡Primer bloque arriba! ¡Primer bloque arriba! ¡Movete Joel! ¡Movete! ¡Movete! ¡Melo Toro! ¡Melo Toro! ¡A boca! ¡Melo Toro! ¡Oh! ¡Dies Crow! ¡Es Crow! ¡Au Toro! ¡Es Crow! ¡Vamos! ¡Recupere este Lautaro! ¡Emir! ¡Vamos! ¡Simple! ¡Simple! ¡Date adelante al lado! ¡No! ¡Sin cruces! ¡Sin espaldas! ¡Sin nada! ¡Pase y al frente! ¡Dale! ¡Oco! 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 ¡Muchas! 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 Vamos muchachos, dale, dale. ¡Vamos chicos! ¡Brande, despertate! ¡Álvaro! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Que lo ponga adelante Nacho! ¡Dale, Miguel! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Cuclilla! ¡Buenos amigos! ¡Mirame! ¡Fájate! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Buenos amigos! ¡Es nuestro hermano! ¡Dosquillas primero la segunda vez! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Dale, meca! ¡A la pelota, Nico! ¡A la pelota, Nico! ¡Lauti! ¡Atrás! Dale Lauti, dale Lauti tranquilo, tranquilo Vamos muchachos, Álvaro Agustín, Juan, dale Vamos, Quinta, dale Tranquilo, Lauti, tranquilo Arriba Te cala, te cala, te cala Gordo Vos, Álvaro, vos Vos, Álvaro Dale, Álvaro Dale, dale, dale Dale, dale Arriba Ahí, dale Dale, mirándolos Mové las patas, Mirko Mové las patas, Mirko Mové las patas, Mové las patas Atrás Atrás, jugá, jugá Jugá, 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 Nacho Acércate, acércate No vamos a jugar lejos Bien Acércate, acércate No vamos a jugar lejos Bota, brinda Bien Bien Vamos ¡Lautano! Vamos, eh Atrás Atrás Ahí nos va a dar el auto Hace un line, hace un line, venga Hace un line, venga Hace un line, venga Hace un line ¡Vamos! Salta Alta Salta Él ¡Muede, Stejo! ¡Muede, diverTrajuel! ¡Muede! ¡Muede! ¡Muede, otra! ¡Arriba! ¡Fran! ¡Mira la pelota! ¡Fran! ¡Bien! ¡Los goles! ¡Vamos, mars square! ¡Bien! ¡Vamos, materna! ¡Venga! ¡Fran! ¡Hamos. ¡Aquí está! ¡Vamos, salvo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Apéren 줄! ¡Está! ¡A ospijo! ¡Está! ¡Vamos! ¡Dempleo! ¡Dempleo! ¡Golo derecho! ¡Ciñer en Colcho! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Cielo! 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 ¡La otra izquierda! ¡Bien Juan! ¡Sí penales! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Decotado! ¡Bien! 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 ¡Bravo! Hay una puerta.